¡Ay, mi vida, qué calor tengo! Mi amor, pero ¿cómo vas a tener calor? Si mira, como dice el poeta Lemón, prácticamente usted casi no tiene ropa. Es un calor por dentro que me está quemando. Cómprame un helado, mi amor, cómprame un helado. Mi amor, ¿un helado? ¿Me vas a hacer pagar otra vez la lipo? Está bien, no hay problema. Por favor, amigo, ¿usted sería capaz de darle un helado a mi novia que se está quemando, se está calcinando por dentro? Sí, sí, sí. ¿Fresa, mantecado o chocolate? Amor. No, yo quiero crema batida, sirotas de chocolate y maní. ¿Usted le puede preparar un helado así como el que pide mi novia? Lo siento, caballero. Lo que tengo es fresa, mantecado y chocolate. No, mi amor, si no consigues el helado como a mí me gusta, terminamos. No, ya va, espérate. No, no, vamos a terminar. Miren, aquí en esta zona no habrá alguien que le pueda preparar un helado a mi novia como ella lo quiere. ¡Yolo helabaro! ¡Yolo de coro! ¡Yolo preparo! Bueno, pero toma más rato, heladeros. ¿Quiénes somos? ¡Somos los Yolos! ¡Somos los Yolos! ¡Somos los Yolos! ¡Somos los Yolos!